Me da muchísimo gusto saludarlos desde Miami y con una gran amiga, Talía, que me da muchísimo gusto estar contigo nuevamente después de, bueno, el último disco de banda y anteriormente Arrasando, ahora presentando un logro más en tu carrera. ¿Cómo estás? Siempre estoy aquí, bueno, y es un placer estar contigo, tan hermosa como siempre, mandando muchos besos a todo el público de Alcim de Semana, a mi coque, a todos por allá, un beso grandísimo y pues sí, aquí estamos en este nuevo material, en este nuevo proyecto. Y uno de los logros en serio que, bueno, que en este momento más admiramos y de lo que estábamos comentando hace rato, es que Talía se presentó en el, yo creo que el show más importante, en el talk show más importante actualmente en Estados Unidos con millones de personas, de audiencia. Estoy hablando del show de Rosie O'Donnell, donde va gente, estrellas de cine, de televisión, de teatro, de política, muy consagradas precisamente, y Talía estuvo, fue invitada y cantando en inglés, aparte, ¿es la primera vez? No, fíjate que es la primera vez que canto. ¿En el show? En un show en los Estados Unidos en inglés, porque acuérdate, yo hice un disco para las Filipinas que se llamó Nandito Aco, que era la mitad en inglés y la mitad en tagalog, y vendimos discos de oro, de platino, o sea, yo ya había grabado en inglés tiempo atrás, pero ya en un show así de los Estados Unidos. No, y que son millones y millones de televidentes, y que tuve la oportunidad de que, pues, ella fuera la que insistiera o la que dijera, oye, me gusta esa latina, vamos a invitarla al programa, ya que voy a cerrar ya mi temporada, yo ya me voy a retirar, ella ya se va a retirar, y dijo, bueno, pues, tráiganme a estas gentes y voy a hacerlo, ¿no? ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! La vez que tuve oportunidad de estar en África, gracias a Dios, espero repetirla, bueno, no prendo la tele en Tanzania y están los videos de Thalia, que decía, bueno, no, yo hasta, y qué bueno, qué bueno, ¿no? Que, que seas tú, que sea una mexicana, que sea Thalia la que logre esto, y como tú dices, se puede, se puede con el trabajo que estás realizando, y sin parar, y con la fortaleza que tienes. La constancia, la constancia, la disciplina, la constancia, y, y bueno, no sé, yo no tan, no tan oportuna, se lo juro, de poder tener este disco, y, no sé, tener la oportunidad de cubrir mi mercado, que mi mercado es en español, yo canto en español, y esta es mi base, y esa es mi gente, y esa es mi fuerza. Thalia, gracias por habernos recibido. A ti por estar aquí, como siempre, bueno, seguiremos viniendo a Miami, luego la vamos a ir a ver a Nueva York. Voto en tu Miami, muy bien. Ok, gracias. Bye. Chao. Un saludo por ahí. Ay, pero qué bueno, para que estemos juntos, para que estemos siempre, siempre unidos. Ey, la estamos pasando muy bien.